A continuación, tenemos una demostración artística a cargo del familiar de un trabajador de la zona registral número catorce de Ayacucho. Presentamos a la señorita Glenda Palomino, quien nos interpretará un lindo pasacalle denominado Cantando Hasta el Amanecer, de autor anónimo, que es un clásico en el cancionero ayacuchano. El pasacalle proviene del nativo Arascasca, donde las parejas trotan agarrados de los brazos serpenteando por el campo. En este caso, las parejas pasean por las calles de la ciudad de Huamanga, recogiendo y aglutinando a los amigos e invitados, para iniciar una celebración, para hacer el llamado a una fiesta. La intérprete lleva una vestimenta típica ayacuchana, consistente en una blusa de manga larga con cuello cuadrado, confeccionados con seda y adornadas con finos encajes, cintas y labrados, y una pollera de terciopelo con pretina ancha, y vuelo relativamente amplio. Asimismo, lleva un manto o yigya, con diseño en colores vivos que descansan sobre la blusa. Lleva también un hermoso sombrero de paja de color blanco, adornado con cinta negra de seda. Adelante, señorita Glenda, la escuchamos. Muy buenas tardes, en esta oportunidad les voy a deleitar este lindo pasacalle de nuestra tierra andina, con mucho amor y cariño. ¡Suscríbete! 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 Bailando, cantando hasta el amanecer Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer Por favor, acompáñenos con las fuertes palmas Ay, acucha en agua, manguinita, entregame tu amor Ay, acucha en agua, manguinita, entregame tu amor Pero a ma guajaspa, pero a mayaquispa, hasta el amanecer Pero a ma guajaspa, pero a mayaquispa, hasta el amanecer Nuevamente acompañamos con las palmas, por favor ¿Dónde están las palmas? Ay, acucha en agua, manguinita, entregame tu amor Ay, acucha en agua, manguinita, entregame tu amor Pero a ma guajaspa, pero a mayaquispa, hasta el amanecer Pero a ma guajaspa, pero a mayaquispa, hasta el amanecer Quisiera tener un molino, molino de carne y piedra Un rayado y más gunapa, simiay, chanchachinaipa Quisiera tener un molino, molino de carne y piedra Un rayado y más gunapa, simiay, chanchachinaipa Simiay, chanchachinaipa Muchísimas gracias Gracias